Si uno compara los costos que está pagando el gobierno de la ciudad por un mismo material para una obra similar, porque estamos comparando el Metrobús del Corredor Sur con el Metrobús del 9 de julio, compara las ofertas presentadas por las empresas contratistas en ambas licitaciones y se encuentra con diferencias para un mismo ítem de más del 100% en algunos casos. Para que ustedes se den una idea, una viga que cuesta en la 9 de julio 2.260 pesos, para el Corredor Sur cuesta 3.600 pesos. Lo mismo, por ejemplo, con las juntas de dilatación o con otra gran, Baldosas, donde las diferencias son ostensibles para un mismo producto, para una obra similar en el mismo momento del tiempo. Esto está hablando de una gran desproligidad a la hora de la contratación. Pero además, si tenemos en cuenta que gran parte de la obra se está realizando con cargo a contratos vigentes en la ciudad que no son licitados específicamente para el Metrobús, sino que, por ejemplo, toda la cuestión que tiene que ver con el traslado de árboles y con las zonas verdes se hace con el abono que la ciudad tiene para el mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad, de los parques. O el asfalto con los contratos actuales vigentes en el resto de la ciudad. O los semáforos, donde se han gastado gran parte del dinero para semaforización, mantenimiento de la red semafórica, se la han gastado justamente para el Metrobús de la zona 9 de julio, por eso está resentido y los vecinos notarán que en muchos lugares los semáforos no funcionan bien. Todo esto suma una serie grande de irregularidades o por lo menos de situaciones que dan lugar a preocupación. Hay, por otro lado, también una gran improvisación en esta obra. Pensemos que la obra se propagandiza, la de 9 de julio, como que el trayecto es Retiro-Constitución. Sin embargo, hoy por hoy, el Metrobús, que vamos a conocer y que se va a inaugurar próximamente, va a unir la calle Arroyo con la calle San Juan. Nadie sabe cómo se resuelve, efectivamente, el trayecto que va desde la calle Arroyo hasta Retiro y desde la calle San Juan hasta Constitución. Más allá de que hay que ver cómo da la sumatoria, que es aparentemente lo que está respondiendo la Secretaría de Transporte, que hay que ver la suma, el precio final que pasaron por la obra, lo que hubiera correspondido, me parece a mí, era citar a los posibles contratistas, a ver por qué se diferencia, y en todo caso pagar lo más barato de cada ítem. No llegar a una sumatoria inferior pagando precios más caros en muchos ítems. Por lo menos si los dos están ofreciendo lo mismo, porque no es que estamos comparando peras con manzana, estamos comparando peras con peras. Exactamente el mismo material en el mismo momento del tiempo para obras similares. Yo supongo que sin duda la van a inaugurar ante las elecciones, porque es una obra que ha sido definida fundamentalmente no tanto con relación a un plan de transporte, no tanto con relación al planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires, como una decisión de marketing político, decidida en el gabinete por el principal asesor que el jefe de gobierno tiene, que es Durán Barba, que le recomendó hacer esta obra como para dejar algo emblemático que se vea, aunque sea muy polémico, ¿no es cierto? Por eso es que no hay proyecto ejecutivo, no hay detalle de obra, no hay fecha cierta de finalización, por eso el otro día, no sé, no hay estudio de subsuelo, los otros días máquinas que estaban trabajando rompieron un caño maestro, desconocían que por allí pasaba un caño maestro de agua. La verdad, una situación sumamente preocupante.